Amigos de Buenos Días Latino, soy Stephanie Santander y me encuentro desde el Bright House Field en Clearwater, el hogar de los Clearwater Threshers, en un evento muy especial que celebra dos de mis cosas favoritas, el deporte y por supuesto, la vida, en el evento maravilloso Pitch for Pink. Quédense conmigo para averiguar acerca de qué se trata este gran evento. ¿Están listos? ¡Sí! La organización de los Threshers Clearwater y la comunidad de la Florida Central se vistieron de rosado en señal de apoyo a los esfuerzos de concientización, tratamiento y prevención en contra del cáncer de mama a través del evento Pitch for Pink. Gracias al aporte de la comunidad durante los últimos nueve años, Pitch for Pink y los Clearwater Threshers han recaudado 200 mil dólares a través de este gran evento que brinda apoyo emocional, moral y financiero para los pacientes, familias y amigos de las damas que actualmente luchan en contra de esta enfermedad. En un ambiente familiar pudimos presenciar momentos muy emotivos, incluyendo una caminata de sobrevivientes en el terreno de juego y el primer lanzamiento del encuentro, el cual fue realizado por parte de una campeona y sobreviviente que demostró gran fortaleza. En esta ocasión, la acción deportiva no fue el único enfoque, ya que el calor humano y el apoyo tomaron el primer plano. Este evento fue una oportunidad para que todos los presentes mostraran su creatividad y buen humor a través de sus creativos atuendos rosados. Los jugadores de los Treasers no se quedaron atrás, ya que tomaron el campo luciendo uniformes de color rosado en conmemoración al evento. Los mismos fueron autografiados y subastados al público al final del encuentro para contribuir a esta causa. Durante el juego, los fanáticos tuvieron la oportunidad de participar en una subasta para beneficiar al hospital y participar en una variedad de concursos. Para cerrar con broche de oro, la celebración culminó con un concierto al estilo Old School.